Con el permiso de la dama Así que Para el que no lo vio bien Para el que no lo vio bien Como en el carnaval Arriba para que todos lo vean Claro está, con el permiso de la dama Así que Para el que no lo vio bien 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 Aquí en la discoteca Ellas se visten sexy Se te ponen un descadenado O una guardita bien sensual Se te dan la vuelta y te hacen y que Menea papi, menea Menea papi, menea Y nosotros los caballeros Bien decentes a traer Sigan las meñas ya mami Así que la mañana vena Y el baile del gusan Se va a acabar Pero vamos a devolverlo para cantar La figurita, el baile del gusanito Ahí que está, ahí que Y el baile del gusanito Ahora se va a acabar Ahora se va a acabar Que se baila Sencillo Sencillito Y te San, san, san Ya gusta Ya gusta el sanito San, san, san Me gusta mi tocar Y me ni que Raga, 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 raga San, san, san Ah, el baile del gusanito Que la vaga Que te fumó La que tú Que se formó Ahí en boca grande mamita Ahí en boca grande mamita Ahí en boca grande mamita Suave, suave, suave Suave, suavecita Suave, suave, suave Suave una espacita Bueno Muy chévere y todo Pero Como todo comienza Todo termina Ahora sí Se acabó el show Sí Todos vivimos de una manera Yo vivo de esa Cualquier apoyo De la lengua